Acá tuvimos la oportunidad de venir a visitar a la señora ministra de Industria y Comercio para buscar la forma de fomentar más el comercio exterior y el foro de inversiones que se pretende llevar adelante en Paraguay el próximo año para traer inversiones de Europa al Paraguay. Obtuvimos una respuesta muy favorable, estamos muy contentos con las palabras de la señora ministra de buscar formas y recursos para mejorar el intercambio comercial entre Europa y Paraguay. ¿Quiénes participaron y cuáles fueron las propuestas específicas? Bueno, básicamente participaron todos los presidentes de las cámaras bilaterales europeas representadas en el Paraguay y las propuestas han sido de buscar mecanismos y formas de incentivar las inversiones europeas en Paraguay y también la colocación de productos paraguayos en Europa, lo que redundaría en un mayor intercambio comercial entre estos bloques. Bueno, Europa es un país que tiene altas exigencias a los productos y Paraguay tiene una trayectoria muy importante, una trayectoria muy positiva que se ha desarrollado en los últimos años con la promoción de productos del sector orgánico, alimentación pero con certificado orgánico en Europa. Podemos, por ejemplo, nombrar el azúcar, el azúcar orgánico del que sabemos que Paraguay es un productor, quizás el mejor productor de América Latina, el mayor productor de América Latina también azúcar orgánico y encuentra sus mercados en este exigente mercado, encuentra su posición de sus productos en este exigente mercado. Gracias. Gracias.